Quiero compartir a ustedes en esta tarde o en esta noche, la iglesia hace historia, pero no es historia. La iglesia hace historia, pero no es historia. Son dos cosas muy diferentes. Sobre eso en el mensaje hablaremos cuando llegue el momento. Pero quiero abrir en esta noche, amado, diciéndolo o compartiéndole algo que compartieron conmigo hace unas semanas atrás. Lo compartí con la iglesia allá en Bradenton, hispana de la comunidad, y lo quiero compartir con usted. En cierta ocasión, una madre salió con su niña a comprar algunos artículos en una tienda. Y mientras aquella madre iba por toda la tienda comprando los artículos, el dueño de la tienda observaba que la niña tenía un comportamiento excelente. Y aquello cautivó la atención del dueño de la tienda porque para él era algo raro que aquella niña no se comportara como los otros niños que él acostumbraba a ver con sus padres al entrar a aquella tienda. Todos los niños tenían un comportamiento que no era muy deseable, pero aquella niña, sin embargo, dondequiera que iba su mamá, allí ella estaba muy tranquila. No hacía ningún alboroto, no hacía ningún escándalo. Simplemente muy paciente, dondequiera que iba mamá, allí estaba la niña al lado de la tienda. Gloria a Dios, así debe de ser. Aquello cautivó tanto aquel dueño de la tienda que cuando llegó el momento de pagar los artículos, la madre está frente al mostrador para pagar los artículos y el dueño de la tienda le dice a la niña, yo quiero que tú metas tu mano dentro de esta jarra, dentro de este envase y saques todos los dulces que tú puedas y te los lleves, yo te los regalo. Y la niña le dijo, no gracias Señor, muchas gracias, no. Aquello todavía impactó más al dueño de la tienda porque no era usual, pero un comportamiento como el de aquella niña y encima de eso, al ofrecimiento de los dulces, ella decir que no. Vuelve él y le insiste a la niña, por favor, mete la mano en el envase, en la jarra, toma todos los dulces que tú puedas, son gratis, tu mamá no tiene que pagarlos, tú no tienes que pagarlos y la niña volvió a replicar y dice, no Señor, gracias. Gloria. El Señor pues no le costó otra cosa que entonces meter las manos dentro de la jarra y tomar lo que él pudo alcanzar y entonces le dijo a la niña que abriera las manos, ella abrió las manos y se llevó los dulces en sus manitas. Cuando salieron afuera, la mamá le preguntó a la niña hija, ¿y por qué tú no metiste la mano dentro de la jarra, dentro del envase, para tomar los dulces, si el dueño de la tienda te había dado permiso para hacerlo? La niña le dice a su madre, es que las manos de él son más grandes que la niña hija. Deja que sea la mano de Dios la que te bendiga. Deja que sea la mano del Señor la que te bendiga. Deja que sea la poderosa mano de Jehová la que extienda bendición a tu vida. Amado porque la bendición de Dios es la que enriquece el alma y no añade tristeza con ella. Y en esta noche yo creo que el alma de cada uno de nosotros se está regocijando porque es Dios el que nos está bendiciendo, es Dios el que está derramando de su bendición, es Dios el que está haciendo que la lluvia temprana y la lluvia tardía baje sobre nuestra alma y pueda refrescarnos de forma especial. Aleluya, gloria al Señor. En esta noche, amado, quiero hablarles bajo el tema La Autoridad de Cristo y la Iglesia. La Autoridad de Cristo y la Iglesia. Es un tema maravilloso porque cuando pensamos en quién es Cristo nos damos cuenta a través de la Escritura, amado hermano, que Él es la fuente de autoridad, que Él ha recibido toda autoridad. Y por tanto, habiendo recibido toda autoridad, ahora nosotros somos recipientes de esa autoridad a través de Cristo. Él, como hombre, recibe autoridad de su Padre. Por eso cuando se refiere a sus discípulos, les puede hablar en la forma que hemos leído cuando dice Toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando hablamos de potestad es una palabra que es sinónimo de autoridad. Esa palabra potestad es sinónimo de autoridad. Aún en la misma palabra griega que suena como exousia o exousia. Esa palabra quiere decir, amado, potestad, quiere decir autoridad, quiere decir una persona que puede tener dominio sobre otro. Una persona que legítimamente, y esa palabra es muy importante, legítimamente puede tener dominio sobre otro. Y esa palabra legítimamente es muy importante porque hay personas que probablemente quieran ejercer autoridad, pero lo hacen ilegítimamente. Por tanto, la autoridad que ejerce Cristo, la autoridad que ejerce la iglesia, es una autoridad que es legal. Es legal. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como Él recibió toda potestad y toda autoridad, Él hacía, amado hermano, a nosotros como iglesia también, nos imparte la misma autoridad, la misma potestad para llevar a cabo el trabajo, la labor, que nosotros tenemos que desarrollar como iglesia. Amado hermano, cuando nosotros vamos al libro de Efesios, cuando vamos al libro de Colosenses, cuando vamos a través del libro de Hebreos, nos damos cuenta que cuando la palabra de Dios habla acerca de Jesús, lo expone o expresa la Escritura, que Él tiene y carga la imagen de Dios mismo. ¿Por qué? Porque es la misma esencia. Amado, y cuando nosotros miramos a Cristo, estamos mirando la esencia del Padre, la esencia del Eterno, la esencia de aquel que se reveló un día al pueblo de Israel descendiendo sobre un monte y haciendo que aquel monte temblara, que aquel monte humillara, que sobre aquel monte sucedieran cosas sobrenaturales que ellos no habían experimentado a tal modo, que ellos tuvieron que decirle a Moisés, por favor, habla tú con él y tráenos el mensaje, porque tenemos miedo de morir ante él. Él es la imagen, la imagen del Dios invisible, la misma esencia del Dios invisible. Jesús dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios que vive para siempre! ¡Oh, gloria a Dios! Lamentablemente hay mucha gente que tiene un concepto muy errado y claro, antibíblico, ¿de quién es Jesús? ¡Aleluya! Le llaman profeta, le llaman maestro, le llaman un personaje altamente moral, con unas prácticas excelentes, pero muy pocos pueden entender y muy, muy menos pocos pueden saber y también enseñar que él no simplemente fue un rabí, no simplemente fue un profeta, no simplemente fue un personaje que marcó la historia, sino que es el verbo hecho carne. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que él es Dios! ¡Aleluya! ¡Y que desde el principio él estaba con Dios! ¡Aleluya! ¡Que las cosas por él fueron creadas y que sin él nada de lo que existe existiría! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que a él están sujetos principados, potestades, porque por él y para él fueron creados! ¡Santo! lo vuelvo a decir, por él y para él fueron creados. ¡Que nadie se equivoque! ¡Gracias, Padre! ¡Que nadie vaya a pensar equivocadamente! ¡Porque al Cristo que usted y yo le servimos, eres la imagen del Dios invisible! ¡Eres Dios! y por eso es que a usted y yo le adoramos. ¡Gracias, Padre! Este culto no fuera como está en esta noche, sino fuera él la persona central de nuestra adoración. ¡Gloria a Dios! Aquí se manifiesta Dios porque él es la persona central de nuestro culto y adoración. ¡Aleluya! ¡No adoramos por adorar! ¡Aleluya! 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 ¡Bendecido a su nombre! ¡Qué lindo tú eres, mi Dios! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo, Jehová! ¡Qué lindo, Dios! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Exaltan y alaban a muchos! ¡Gracias, te doy, padre! ¡Sabe! En la palabra hay un pasaje que dice muchos confían en carros otros confían en sus caballos pero nosotros nosotros usted y yo no estamos poniendo nuestra vista en lo que es pasajero en lo que es efímero en lo que hoy es y mañana no es nuestra vista está puesta en el blanco de la soberana vocación la roca inconmovible de los siglos aquel que dijo yo soy el alfa yo soy el omega yo soy el principio pero también soy el fin yo soy el primero pero también soy el último ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Bien, Dios mío! por eso no importa lo que haya pasado a nuestro alrededor ustedes y yo seguimos cantando yo soy feliz yo soy feliz porque Cristo y ahora ahora canto alegre porque Cristo mi alma descantó poder atrás no puedo más porque el mundo nada me puede dar no, no, no yo soy feliz yo soy feliz porque Cristo me armó ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Dios mío! Amado sea el nombre de Jesús ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! Cuando nosotros, amados, miramos a Cristo nos damos cuenta que no hay otro como Él ¡Aleluya! que el amado es el hombre por excelencia el Dios por excelencia no hay otro como él cuando él comenzó a revelar su autoridad la gente comenzó a llamarle la atención porque aquel hombre era diferente a otros que lindo Dios que lindo, gloria a Dios aquel hombre era diferente a otros en cierta ocasión mientras enseñaba la gente lo escuchaba y la gente decía este habla como quien tiene autoridad los otros que hemos escuchado tienen mucho conocimiento de la ley saben explicar la ley saben disertar la ley la conocen de memoria pueden interpretarla pueden enseñarla en una forma impresionante pero este 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 tiene algo diferente porque en este cada vez que habla hay algo que produce vida hay algo que hace que mi corazón sienta algo especial y eso es lo que la iglesia amado necesita que cuando hable produzca vida produzca vida produzca vida a la satanaba que pasó de la llama que cuando abramos la boca la vida de Dios se pinta boca en el corazón y la mente que el que está muerto resucite que el que está muerto resucite gracias madre gracias Jesús este habla como quien tiene autoridad este no es como los fariseos este no es como los saduceos no, 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 no este habla con autoridad vamos hay algo diferente la iglesia de Cristo tiene que ser diferente por ahí hay muchos anuncios y escuchen lo que voy a decir por ahí hay muchos anuncios pero la iglesia de Cristo no tiene que anunciarse entienda por favor lo que estoy diciendo no me vaya para interpretar pensando que no podemos preparar promoción ni nada de eso no, no, no no me refiero a eso es más allá que eso ¿sabe? la Biblia habla de Cristo y el profeta dice Él irá por las calles y no levantará la voz Él no doceará aquí estoy aquí estoy mírenme contémplenme no, 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 no la Biblia habla de Él como alguien que iba callado es más fue alguien delante de Él el que tuvo que gritar a voces alguien preparó camino para Él porque Él no iba voceando por las calles aquí llegué pero qué impresionante que aquel que no se anunciaba las multitudes lo seguían Él no se anunciaba pero la gente le seguía Él trataba de esconderse pero la gente lo buscaba ¡Ay, santo! ¡Jábala, santo! ¡Gloria a Dios! Él es oiga decir es lo que necesitaba la autoridad de Cristo ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Y no podemos amado cambiar lo que nos ha sido dado ¡Aleluya! ¡Abroche ese cinturón! ¿Sabe? Sí, porque lamentablemente mucha gente ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres ¡Ay, gloria a Dios! Y Dios en esta noche nos dice ¡No cambies no es lo que te doy no cambies lo que te he entregado acabo le decía a la voz vendeme la viña no way it's not for sale praise God de ninguna manera no está para venta say it to me no vendeme la no hay mucha gente que quiere hacer negocio con la iglesia cada vez que vengan negociantes a negociar contigo dile no 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 da cambio no da vento no no hay quien va a negociar contigo y te va a decir por favor no hables tan duro no levantes tan dolor no 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 hay congregaciones que han cambiado los altares portarimas no no hay iglesias que han cambiado el templo por un club social y nocturno si la gloria de Dios no exhibe la casa allí yo no quiero estar si los que ministran no ministran bajo la autoridad de Dios allí no quiero estar yo deseo estar donde yo pueda entrar y pueda decir como el salmista he venido a contemplar la hermosura de Jehová he venido a inquirir en su presencia allí yo deseo estar este es diferente este es diferente este no es como los demás llevamos tantos años escuchando y viendo tantas cosas pero este es diferente por eso la gente se iba atrás de él y que extraño no que Jesús tratara de esconderse y la gente lo conseguía usted se imagine que que usted quite el signo del templo y cierra las puertas y le ponga seguro y la gente esté en la puerta por favor déjeme entrar por favor déjeme entrar que solamente descienda de arriba le dije que el señor ahí me habló y me dijo la iglesia hace historia pero no es historia a la iglesia la han querido destruir desde el día de que nació desde sus comienzos ha tenido persecución han querido diferentes personajes en la historia destruir la palabra de Dios destruir la iglesia pero sabe es algo impresionante pero pareciera que cada creyente que en aquel tiempo y que hoy en día todavía está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo una vez que hacen que ese muera y vaya a la tierra pareciera que fuera una semilla que entierran a uno y aparecen más el diablo ha querido y siempre querrá detener la iglesia de Cristo pero la iglesia de Cristo está fundada sobre la roca inconmojita de los siglos puede que muchos se levanten a tratar de callarnos y cerrarnos pero la autoridad de Dios la autoridad la potestad eso que desciende de arriba nadie lo podrá detener Pablo dijo si yo estoy preso Pablo dijo si yo estoy preso pero la palabra mi alma te alaba padre que lindo tú eres esa nunca ha estado presa nunca ha estado en cautividad al contrario esa lo que hace es que liberta esa lo que hace es que abre la cáncer esa lo que hace es que cuando llega al corazón está abatido al corazón frustrado lo cambia lo transforma lo hace nuevo y ahora el canto se convierte en gozo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que lindo gracias Padre gracias Señor conoceré la verdad y la verdad os hará libres es la autoridad la autoridad esta es diferente iglesia tú y yo tenemos que ser diferentes no permitamos que nos vendan gatos por libre en Puerto Rico a las naranjas le dicen chinas Centroamérica yo sé que le llaman naranjas pero el puertorriqueño le dice chinas y en Puerto Rico hay un dicho muy famoso que dice no cambies chinas por botellas en otras palabras no dejes lo mejor por lo peor imposible aquel hombre era algo especial la iglesia tiene que ser algo especial amén en cierta ocasión mientras iba por las aldeas mientras iba por diferentes lugares la gente llegaba y cuando la gente llegaba allí se acercaba el enfermo allí se acercaba el endemoniado allí traía a la gente que estaba postrada allí estaba la gente que estaba en necesidad allí estaba la gente que nadie quería la gente que era de alguna forma u otra rechazada por la sociedad diferentes enfermedades podían hacer que la sociedad rechazar a las personas que la sociedad mirara de una forma diferente a las personas pero había algo peculiar que donde quiera que Jesús llegaba donde quiera que llegaba a aquel hombre de autoridad llegaba el que todo el mundo rechazaba el que todo el mundo lo hacía a un lado al que tenía que estar a la orilla del camino persistiendo día a día porque alguien le pudiese ayudar allí llegaban donde estaba Jesús y lo maravilloso es que cada vez que llegaban donde estaba Jesús algo pasaba en ellos la iglesia hace historia pero la iglesia no es historia aleluya sabe yo no quiero escuchar es que Dios hace 60 años atrás no, no, no yo no quiero escuchar eso porque cada vez que yo escucho eso me está diciendo que la iglesia se quedó 60 años atrás pero yo soy parte de la iglesia hoy y yo creo que yo sirvo al mismo Dios de hace 60 años atrás y los milagros, los portentos las cosas que él hacía allá las hace hoy todavía creemos en la imposición de manos todavía Dios hace milagros todavía creemos y hemos visto que Dios echa afuera demonios la iglesia no está muerta, la iglesia está viva la iglesia está organizada pero no es una organización la iglesia está organizada pero no es una organización la iglesia es un organismo una organización no tiene vida en sí pero un organismo está vivo hay algo por dentro de él que produce vida que hace que las cosas se muevan hay algo por dentro de él que produce energía de tal manera que hace que las cosas se transformen eso es la iglesia esa es la iglesia que adoramos Dios yo estoy dispuesto a hacer historia mi alma te alaba Padre pero yo no voy a hacer historia me estoy dando a entender yo estoy dispuesto a ser parte de una historia pero yo 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 mire amado es que yo rehuso aleluya que me vean y me vean como algo muerto oh eso es de allá de 100 años atrás porque los historiadores dicen que para hacer historia se supone que hay que pasar por lo menos un centenario eso yo he escuchado aleluya aleluya para que una historia comience al menos tiene que tener sobre 100 años eso yo he escuchado entonces yo rehuso que cuando la gente me vea a mí vea a alguien que tenga 100 años y claro yo estoy hablando en un término simbólico ay santo Dios yo rehuso que cuando la gente me vea vea una estatuilla puesta en la pared o un retrato puesto en la pared o una foto puesta en la pared que diga oh si no yo recuerdo esos días eran días gloriosos no 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 yo quiero ver días gloriosos hoy yo quiero experimentar días gloriosos hoy porque es que la autoridad que había 60 o 100 años atrás es la misma autoridad que hoy está vigente para la iglesia y yo creo que Dios está despertando a mucha gente en nuestros días gente que está deseando ver a Dios no verse como quizás no lo han visto otros yo no sé usted pero yo doy por más yo no sé usted pero yo no estoy conforme yo quiero ver más yo anhelo ver más quiero ver más yo quiero ser parte de ese más que tengo que hacer lo que tengo que hacer es ir a la fuente vamos a la fuente vamos a la fuente porque la fuente todavía está brotando Dios no tiene sombra de variación Él es inmutable Él no cambia entonces si Él no cambia si yo no estoy viendo manifestarse esa autoridad no es porque Él ha cambiado no es porque Él haya cambiado el problema es otra cosa y yo dejo que sea el Espíritu Santo de Dios el que interprete eso en su corazón yo voy por más yo quiero ver más una de las cosas muy serias ya el tiempo me va alcanzando una de las cosas muy serias amado que ha estado arropando a la iglesia de Cristo hace un tiempo para acá es algo conocido bueno hay diferentes diferentes pensamientos ideologías pero entre ellos uno de los que ha estado haciendo un daño terrible dentro de la iglesia es el secularismo el secularismo ahora vemos a gente que dicen ser cristianos pero en vez de tener un altar han creado una tarima porque en vez de tener un altar desde donde sale una palabra ungida con autoridad de Dios lo que se están haciendo son espectáculos para entretener a mucha gente han cambiado dice el libro de Romanos capítulo 1 y eso es amado eso es señal de último tiempo cuando usted analiza las señales de último tiempo va al libro de Romanos capítulo 1 allí dice la palabra de Dios han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres y ahora usted se detiene en el camino y escucha personas que le dicen no es que tienes que hacer esto es que tienes que hacer lo otro pero por qué tengo yo que hacer eso y tengo que hacer lo otro si es que Dios no ha cambiado si es que los métodos de Dios aunque de alguna manera u otra los tiempos vayan cambiando los métodos de Dios siguen igual Él sigue sanando de la misma manera Él sigue salvando de la misma manera Él sigue cambiando de la misma forma por favor no pretendo en esta noche ser malinterpretados amados si podemos utilizar muchos métodos para evangelizar muchas formas para de alguna forma u otra llegar a la gente pero lo que a lo que me estoy refiriendo amados es a la base fundamental de lo que es el evangelio como Él salvó ayer seguirá salvando hoy como salva hoy salvará también mañana mucha gente que lamentablemente ha sido arrastrada y ha pensado y ha pensado que tiene que cambiar aquí que tiene que cambiar acá no, no, no ahí no es donde está la problemática eso fue precisamente lo que hicieron los fariseos trataron de ajustar un sistema religioso sí, sí porque déjenme permítanme decirle algo muchas veces a las personas bueno es que es una guerra de lado a lado y yo no quiero entrar en eso pero a veces el conservativo le dice quizás al que es un poco menos conservativo esto, aquello, lo otro de otra forma el que es menos conservativo hace al conservativo quizás un legalista y esto, aquello, lo otro pero sabe amados ahí no es donde radica el problema donde radica el problema es que hay algo que se llama autoridad hay algo que se llama poder hay algo que viene del cielo que no proviene de los hombres y eso no puede ser sustituido por ninguna fórmula humana por ninguna receta humana eso que viene del cielo solamente lo podemos recibir cuando hay una conexión y una comunión con el cielo y cuando existe esa comunión cuando existe ese enlace con el cielo cosas grandes ocurren todavía yo estoy viendo enfermos sanar todavía yo estoy viendo endemoniados ser libertados todavía yo estoy viendo gente que se convierten a Cristo todavía yo estoy viendo matrimonios restaurados familias restauradas todavía yo estoy viendo a Dios a ese Dios de autoridad trabajar en el corazón del hombre y no he tenido que ir a buscar a ningún lugar lo que yo sé donde tengo que buscar había un himno que ya no se oye allá en Puerto Rico cuando yo era un poquito más joven sí yo recuerdo que en casa donde nos levantaron donde nos criaron había una de las cosas peculiares de la casa era que usualmente había música puesta pero no toda clase de música ¿saben? música que cuando uno escuchaba pues el corazón como que sentía paz gloria a Dios sentía algo especial qué lindo mi Dios no cualquier tipo de música entonces entre muchas alabanzas que a veces vienen así por nuestra mente había una que decía mando de la fuente mando de la fuente estoy tomando de la fuente que no cesará yo creo que aquí hay dos o tres que son de mi tiempo Alex se lo sabe bien aleluya y de eso se trata amado la fuente gloria a Dios a que fuente yo estoy acudiendo santo Dios y por favor no vuelvo a hacer amado énfasis y aunque lo tenga que volver a decir otra vez amado pero quiero ser claro por favor no me malinterprete yo no estoy hablando de que haya un método que podamos utilizar que podamos desarrollar si todo eso puede ser eficaz puede ser bueno de acuerdo a la necesidad que exista pero hay algo que va por encima de eso porque si solamente yo me estoy enfocando en un método y me estoy olvidando de la fuente me estoy olvidando de la autoridad me estoy olvidando del que cambia del que transforma del que salva del que hace milagros no voy a lograr lo que necesito a mi me gusta leer y a veces leo libros que hablan de métodos de formas de cosas y todo eso amado tiene su importancia en un momento dado pero yo no puedo suplantar la esencia del evangelio por un método si hago eso voy a errar el blanco entonces puedo puedo si alcanzar a mucha gente puedo lograr arrastrar a mucha gente la pregunta es como esa gente esta siendo transformada y cambiada aleluya porque no no se trata simplemente de que de que tengamos multitudes detrás de nosotros se trata de que de esa multitud quien está siendo transformada eso es lo importante y por favor tampoco me malinterprete yo no estoy hablando de no quiero verdad que se vaya a entender que yo estoy hablando mal de que podamos tener grandes números de que si alguien puede pastorear a miles de personas gloria a Dios que Dios da capacidades de tal manera amado no me vaya a malinterpretar por favor pero lo que quiero si poner como fundamento y base es que no podamos cambiar la esencia del evangelio por cosas que son efímeras y pasajeras aleluya la palabra de Dios permanece para siempre amén los métodos de aquí a 20 o 30 años van a cambiar van a ser diferentes pero la palabra será la misma esa no cambia de aquí a 20 o 30 años si Cristo no ha venido los métodos serán diferentes a lo mejor de aquí a 20 o 30 años quien sabe y el predicador esté predicando por el aire así yo no sé pero la palabra tiene que ser la palabra no podemos cambiar la gloria de Dios por gloria de hombres imposible no tenemos que rehusarnos amados a que quieran hacer de la iglesia lo que la iglesia no es voy a ir culminando amado aleluya lo voy a dejar en la introducción del mensaje pero gloria a Dios cuando vemos la vida de Cristo la vida de Cristo fue una vida diferente fue una vida que marcó la historia marcó la historia la cosa es que Jesús marcó la historia hizo historia pero él no es historia él hizo historia pero él no es historia porque aquel que caminó sobre las aguas yo no iba por ahí pero como usted estaba en ese ambiente pues yo estoy predicando con usted y usted conmigo parece que estamos en el el enfoque en la misma estación en el mismo canal aleluya te adoramos aquel amado que caminó por Galilea aquel que caminó por Nazaret aquel que caminó por Capernaum aquel que caminó por Judea aquel que caminó por todos los lugares y todas las aldeas de aquel entonces conocido haciendo milagros prodigios señales cosas portentosas es el mismo que está con usted y conmigo no nos ha dejado no nos dejará y sabe así como lo hizo en aquel momento lo va a seguir haciendo hoy gracias padre que lindo Jehová iglesia sigue poniendo las manos sobre los enfermos que además de hablar la palabra con denuedo le pidamos a Dios respalda tu palabra con señales y prodigios el apóstol Pablo escribe a una de las iglesias y les dice yo no fui a vosotros con vana palabrería sino más bien yo fui con demostración de poder hechos capítulo 1 verso 8 dice Jesús hablando antes de ascender a los cielos pero recibiréis poder aleluya dunamis poder autoridad potestad potestad como le dijo a los discípulos para ahollar escorpiones y serpientes y Jesús está haciendo allí amado hermano énfasis a algo espiritual no únicamente algo natural le dijo les he dado potestad para echar fuera demonios hay mucha gente detrás de los santeros hay mucha gente detrás de los brujos hay mucha gente detrás de diferentes cosas tratando de que aquellas cosas que los molestan los dejen tranquilos pero lamentablemente ellos no conocen la verdad de Cristo y no entienden que un reino dividido no prevalece contra sí por tanto cuando van al brujo cuando van al espiritista cuando van allá al santero como un reino dividido no prevalece contra sí lo que están haciendo es acarreando más maldición pero la iglesia todavía tiene poder y autoridad y autoridad para echar fuera demonios para decirle a los demonios te tienes que ir en el nombre de Jesús la iglesia no le puede temer a los espíritus satánicos a los espíritus malignos para eso Dios se entregó autoridad a la iglesia oh gloria a Dios gracias padre gloria a Dios amado yo no sé usted pero yo estoy rehusando que cuando el enemigo se levante yo tenga que quedarme escondidito en una esquina porque tenga miedo de lo que él vaya a hacer no 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 para eso Dios dio autoridad a la iglesia oh gloria a Dios 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 aquí nadie se llama Jaramillo ¿verdad? te adoramos Señor vamos a la casa del hermano Jaramillo que se está manifestando algo y hay que echarlo afuera y no aparece nadie pastor es que tengo que estar una semana en ayuno y oración en una semana el enemigo acaba con la vida en una semana el enemigo escucha eso y dice mira necesito ayuda que antes era uno pero no son vallos así que vengan aleluya 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 yo estoy hablando realidades amante que lindo Dios aleluya Alex praise God praise God cause este es el último del año a lo mejor no me tienen que invitar hasta el año que viene así que voy a decir praise God gloria a Dios vamos a salir de la calle pastor denme un mes para orar y ayunar la pregunta es y si Cristo viene entonces estamos preparados o no estamos preparados porque si yo estoy listo para la venida de Cristo cuando el me necesite vamos aquí vamos la autoridad de Dios está conmigo la autoridad de Dios está conmigo aleluya gloria a Dios que vive para siempre vive Dios sigue orando por los enfermos pastor y si oran y no se sanan pues no se sanó entonces usted está contradiciendo lo que está diciendo no para ninguna forma de ninguna manera porque nosotros somos un vehículo y un instrumento si a Dios le plaza sanar el sana si a él le plaza levantar al paralítico él lo levanta pero yo tengo una responsabilidad y un llamado divino y dentro de esa responsabilidad y llamado divino la palabra de Dios me está diciendo que hay poder y autoridad de Dios como parte de su pueblo la iglesia y yo oro con tanta fe por el que se sana como por el que no se sana porque no me corresponde a mí mi parte es orar por el enfermo y cada vez que yo oro por el enfermo yo oro pensando en lo que dice capítulo 16 del libro de marco verso 17 y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanar y yo he visto momentos donde se sanan y momentos donde no se sanan y que voy a hacer me voy a frustrar y ya dejo de orar por los enfermos no seguro que no aleluya voy a dejar de predicar y enseñar que a Cristo sana no seguro que no aleluya porque cuando yo voy al modelo cuando yo voy al que nos enseña me doy cuenta que el mismo y claro tampoco me vaya a malinterpretar por favor porque tampoco porque una persona no se sabe quiere decir que la persona no tiene fe porque a veces se castiga a la persona que no es que está falto de fe no pero en el caso de Jesús la Biblia dice en cierta ocasión Jesús no pudo hacer más milagros por qué por la incredulidad claro vuelvo a repetir si usted ora por alguien y alguien no se sana por favor no castigue al que no se sanó Dios hace como Él quiere la Biblia dice que Él fue a un lugar donde había un estanque y la Biblia dice que en aquel lugar salió solamente a uno pero yo me imagino que hubiesen habido no sé pienso yo yo pienso que había otros allí pero Él se enfocó en uno porque bueno yo no sé yo yo no sé eso para mí es un enigma es algo extraño algo oculto que yo no sé yo no entiendo porque si había más Él solamente sanó a uno que yo no sé ¿no?